Señoras y señores, seguimos en Paraguay, estamos en Ciudad del Este, estamos en el estado del Alto Paraná. Ciudad del Este es la tercera zona de mayor importancia en cuanto al libre comercio, después de Miami en Estados Unidos y después de Hong Kong en China. Vamos a estar recorriendo un poco la ciudad. Vamos a hacer dos videos, un video mostrándole algunas particularidades de la ciudad, pero también mostrando algo de los precios, y otro video, directamente ya nos vamos a enfocar en lo que son los precios. Mostramos un poco lo que es el paso fronterizo. Para un lado se van para Brasil, para el otro lado se van para el lado argentino. Tengo mucho público de cuando se enteró que venía para acá, me escribieron, Juan, necesitamos saber los precios de la tecnología. Por eso decidí hacer dos videos. El calor no se dan una idea, el calor. Yo vengo de estar en Asunción con 38 grados, pero estoy sintiendo más el calor acá. Debe andar por los 35 grados, pero noto más calor hoy. Vamos a mostrar un poco la ciudad. Obviamente, caos de tránsito, algo que tal vez la gente no sabe, porque muchos piensan que acá en Ciudad del Este solo van a encontrar tecnología, pero acá la ropa es muy barata. El año pasado cuando estuve había camperas de cuero. Yo iría a la mitad de precio de lo que se consigue en Argentina. Bueno, todo lo que son artículos de bazar, calzados, bueno, hay muchas, muchas cosas baratas acá. Repuestos para motos. Así que en el video de hoy vamos a estar mostrando un poco, vamos a estar mostrando un poco la ciudad y después vamos a hacer un video específicamente de precios. Ahí tienen las famosas mototaxis que cruzan la frontera. Lo demás está decir, pero para el que no conoce, esto comparte una triple frontera. Ahora estamos del lado de Paraguay, pero también unos metros más atrás, está el lado brasilero, Fos de Iguazú y el lado argentino también. Pará, 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 pará. Tengo que pedirte que te suscribas a mi canal. Es muy importante. Ya llegué a los 160.000 suscriptores, objetivo 200.000 para fin de año. Y bueno, es muy importante para mí que se suscriban. Así podemos seguir viajando por acá, por los países de acá de la región y demás. Así que si se suscriben me hacen un gran favor. Muchas gracias. Vamos a derribar mitos sobre Ciudad del Este. Entonces, estaba antes ese mito como que era una ciudad un tanto insegura. Yo, ya es la cuarta vez que vengo, jamás tuve un problema. Además, hace los primeros años que vine, sí capaz que eran un poco más insistentes. Ahí los muchachos que estaban con los volantes para tratar de convencerte para que entres en los negocios a comprar. Hoy en día, hasta eso lo noto mucho más calmado. Requear a Mechorear la cámara. No, no. Lugar tranquilo. Obviamente, si te dan un volante y el que te está dando un volante tiene un pasamontañas y te quiere llevar a una calle oscura y no lo agarres. Pero después es un lugar súper, súper tranquilo para grabar. Ya es como que muy común. Hasta el tema de las cámaras también es muy común acá también. Tema hospedaje. Muy importante. Lo más barato para dormir, para pasar la noche, acá ronda más o menos los 18 o 20 dólares. El hotel donde yo estoy parando, de afuera está lindo. No voy a dar el nombre. Adentro parece que estás en Transilvania, en la casa de Drácula. Van a tener que venir con buen estado físico. Muchas de las calles acá vienen todas en subida, bien empinadas. Así que se vienen con ropa ligera, agua mineral y dispuestos a transpirar. Y si pueden, traigan maicena, que nunca está de más. Consejo de las rutas de Juan. Bueno, vamos a ir todo derecho por esta cuadra, que es todo en subida. Y vamos a estar yendo directamente hacia el shop. Yo creo que ya lo repetí como 10 veces, pero estoy viejo y me olvido las cosas. En parte de este viaje vine a renovar algo de tecnología para el canal, o cambio la cámara, o cambio los micrófonos, algo vamos a comprar. Así que vamos a ir yendo hacia el shop, que es una de las casas más conocidas. Bueno, algo que siempre dicen, es que hay que tratar de comprar en casas confiables. Bueno, y acá tenemos uno de los lugares más famosos, yo creo que de todo ha sido el este, que es Cell Shops. Cuando preguntan por dónde pueden ser lugares confiables, siempre dicen lo mismo. Cell Shop, Shopping China, Mega Electronics. Bueno, hay 4 o 5 lugares que son, digamos, de los principales, que son los que más la gente le da confianza para ir a comprar. Esto, esto es el paraíso de la electrónica. Al que le gusta todo esto, entra acá y te volvés loco. Desde los últimos drones, autos a control remoto. Esto, bueno, miren, esto es una verdadera locura. Estamos viendo ahí un drone que vale 7 mil dólares. Esto me imagino que es para producciones de cine o para trabajos en el campo, para la arquitectura. Bueno, tienen, hoy en día tienen un montón de uso los drones, pero bueno, encontramos drones así, chiquitos, para principiantes, digamos, hasta drones ya muchísimo más profesionales. Miren lo que es esto. Todas las últimas cámaras que vengan a buscar las van a encontrar acá. Ahí estamos viendo la DJI Osmo Action 5, la 5 Pro. Voy a ir por el lado de los micrófonos. Yo voy a ir por el lado de los micrófonos porque necesito un buen micrófono. Así ya cambió este, que este lo usaba mi abuelo. Usaba este micrófono. Les mostramos precios de GoPro. Esta es la 12 Black. Me dicen que siempre de los dos precios que figuran ahí es el más barato. Ahí dice 360 y 425 dólares. O sea, el precio es 360 dólares. Tenemos la DJI Action. Action 3. Esta está 319 dólares. Para los amantes de la tecnología, acá están los últimos iPhone. Este es el iPhone 16. Me dicen que arranca desde los 900 dólares. Después tenemos acá en 1250 dólares. Este es el 16 Pro. Después tenemos iPhone ya unos años atrás. Este creo que puede andar bien para mí. Yo hoy en día estoy con el 11. Y quiero modernizarlo un poco. Miren, el iPhone 13 está en 549 dólares. La primera impresión que van a sentir cuando lleguen a Ciudad del Este es medio caótico todo. Los autos que vienen, las motos que te pasan por al lado, los guardias ahí con los rifles. Pero yo diría que es un caos bien organizado. No sé por qué pongo la manito acá cada rato. Acá tengo ese tic con la manito. Bueno, yo diría que es un caos bien organizado. Porque no vi un choque. Las motos pasan a centímetros de la gente. Todo perfecto. Voy a seguir dando algunos datos que tal vez para alguien que quiera venir les va a importar. Me dicen que esto empieza a funcionar tipo 5 y media de la mañana. Bien, bien temprano. Casi de madrugada, diría yo. Y corta temprano. A las 3 de la tarde ya empiezan a cerrar muchos de los puestos, de los locales. El que me dijeron que está un rato más abierto es el Shopping China, que es como uno de los shopping también más famosos, que son como 4, 4 pisos, un shopping muy grande. Se me dijeron que está abierto hasta tarde, tipo 6 de la tarde. Algo que me llamó la atención ahí en la zona de los centros comerciales hay mucha, mucha gente de origen árabe que viene a hacer negocios. Acá también, no solamente van a encontrar gente de origen árabe, chinos, brasileros. Bueno, es un lugar multicultural. Van a encontrar acentos de todas partes del mundo. Pero sí, ya les digo, muchos negocios de los que ven acá los dueños son árabes. Algo que hay que aclarar también. Tengo una duda. Cuando ustedes compren mercadería, electrónica y demás, anteriormente el cupo era de 300 dólares para pasar por la aduana. Hoy en día no sé si se extendió a 500 dólares, pero ahora los vamos a estar averiguando por las dudas. Pero también hay que tener algo en cuenta. Está permitido la compra de cosas personales. Ejemplo, un celular y una computadora. O sea, ustedes pueden pasar un celular y una computadora que hayan comprado acá para uso personal y después, por ejemplo, no sé si compran una cámara de foto, una Play, tienen el cupo entre 300 y 500 dólares. Después lo vamos a averiguar. Y todo lo que se exceda a eso van a pagar el 50% de impuestos. Ahí me confirmaron. Tienen un monto para pasar por la aduana argentina de 300 dólares. Bueno, la verdad que vengo bien en este viaje. Hay viajes que termino muy cansado. Este viaje está llegando a su fin y estoy, la verdad, que estoy 10 puntos. Tal vez porque fui a mejores hoteles en este viaje. Esta vez no fui tan rata para todos los que piensan que la ruta de Juan es rata. Esta vez fui a buenos hoteles. Bueno, ven, no solamente van a encontrar tecnología, sino también, si les gusta el tema del South, llevan un juego de esposas ahí para encadenar. Hola. Hola. Mostrán, permiso, mostramos la bandera de nuestros hermanos paraguayos ahí que se van a poner muy contentos. Muchas gracias. La bandera tiene ambos lados, la única en el mundo. A ver, contame eso, contame eso. A ver, ¿cómo es esto de los dos escudos? El escudo, en el que está la estrella, el que dice República de Paraguay, es el oficial, el que más se usa. Pero también tenemos el otro lado, al inverso, el que dice Paz y Justicia. Y mandamos un saludo a todos los hermanos paraguayos. Claro que sí. Y argentinos también. Les esperamos siempre. Gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a mostrar un poco de precios de camperas de cuero. Está barato acá. Yo diría que está un 50% más barato que en Buenos Aires las camperas de cuero. Esta me decías en... Esta está a 45 dólares. Miren, 45 dólares la campera. ¿Y esta en cuánto? En 65. Miren, ahí está. Esta dice ahí Harley Davis. ¿Esto es cuero cuero o es 100% original de cuero? Miren, entonces van a encontrar camperas acá desde 45 a 60 dólares. ¿Y esta? Y esta está a 45 también. 45. Bueno, tenemos color marrón. Bueno, y para mujeres también. Me imagino que para mujeres el mismo precio, ¿no? Más o menos. A partir de 35 dólares. Ok, un poco más barato. Para las mujeres en 35 dólares. Muchísimas gracias. Gracias. Me pasa que a veces no sé diferenciar bien el tema del cuero, cuero original con los que seco cuero. Estas sí parecían cuero original. Vieron que algunos les prenden fuego con un encendedor, con unos fósforos y si no prendes que es cuero original. Esa es una manera que tienen los vendedores de acá para probar. Miren qué lindo que está este. Este es un equipito equipo para el Tereré, ¿no? Es esto. Un equipo para Tereré. Esto me dice que están 90.000 guaraníes. Traduciéndolo al dólar debe ser 11, 12 dólares. Más o menos. 12 dólares debe andar aproximadamente. Pero súper lindo ahí con los colores del Paraguay. Cuando estén por Ciudad del Este van a encontrar muchos hombres armados ahí con las sitacas, con los rifles. No se asusten. Bueno, asútense si cae en un grupo comando que viene a chorear alguna tienda. Ahí sí. Tírense abajo de un auto. No sé. Busquen algún lugar seguro. Pero después quédese tranquilo que está todo tranquilo. Bueno, este es el famoso Shopping Paris que creo que en el tercer o cuarto piso está el Shopping China. El Shopping China es el paraíso de la tecnología el Shopping China. Tenés desde bicicletas, drones, GoPro, cámara, computadora, celular. Lo que necesites está en el Shopping China. Creo que también es uno de los lugares bastante aceptables en cuanto a la confianza para venir a comprar acá. Yo estoy buscando algo para comer urgente. Bueno, ven, este es el Shopping Paris. Lo que tiene de bueno este lugar que casi todos los comercios y las tiendas cierran tipo 3 de la tarde y este me dijeron que está abierto hasta las 6. En la planta baja es un Shopping tradicional. Van a encontrar indumentaria, van a encontrar de todo. Pero te vas al Shopping China y ya les digo, el paraíso de la tecnología está ahí arriba en el tercer o cuarto piso si no me equivoco. Bueno, estamos ingresando al Shopping China. Podemos ver el cartel. Acá van a encontrar de todo de tecnología. No se puede grabar al 100%. Se puede grabar en algunas partecitas, algo muy puntual, no te dejan andar grabando por todos lados. Tenés que ir, grabar y te vas. Eso me dijeron. No puedes andar con la cámara, entrevistando, nada de eso. Todo esto es sector de música. Hay sector de camperas de cuero para motos. Hay sector de pesca. No, no, es increíble lo que es este Shopping. Miren, este es para los pelos de la nariz seguramente, ¿no? Del nariz o del Thor. No sé para qué son estos pelos, pero vale 21 dólares con 90. Sector bebidas alcohólicas. Tenemos desde Blue Label, el Green, el Dorado. ¿Cuánto está? Miren, yo por lo que estoy viendo ahí, el Blue vale 220 dólares. El Gold está en 76 dólares y el Green está en 63 dólares. El Blue, por supuesto, el más caro, en 200 dólares. Tenemos Chivas Regal. Bueno, todo este sector, alcohol, gin, vodka. Miren lo que es esto. Este era el sueño del pibe cuando yo era un niño. 493 dólares. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me lo compraría ahora, aunque no me entran los pies directamente, me lo compraría ahora. Ya creo como que mis amigos de los seguridades ya me miran con buena cara. Hay custodia por todos lados en el lugar, en todos sectores tienen varios custodios, pero ya me están mirando como de manera más amigable. Se acostumbraron a verme pasear acá por los pasillos. Miren estas licuadoras en 45 dólares. 45, esta está en 50 dólares. ¿Qué más tenemos acá? Las licuadoras están todas cercanas a los 50 dólares. Si hay algo importante a la hora de tener una cita es el perfume. Hay que oler bien. Hay que oler bien. Así que vamos a estar mostrando algunos precios. Miren, les muestro clásicos. One Million. Este está en 79 dólares. 79 dólares. Este habrá sido uno de los perfumes más vendidos, no sé, hace 5, 10 años atrás, no sé bien, pero este fue uno de los perfumes más vendidos. Y este, y este lo tengo yo también, este lo tengo, el Invictus. El Invictus lo tengo en casa, me queda muy poquito. Este es un buen perfume. Este también, un perfume que se vendió de a montones. Algunos piensan que, algunos piensan que hay perfumes que están medios quemados como puede ser el One Million, como puede ser el One Million o como puede ser el Invictus también, pero son clásicos. El Invictus es un gran perfume. A mí me gusta. Y vamos a estar probándolo acá. Acá. A mí me gusta. A mí me gusta el Invictus. Estoy yendo una muy buena experiencia. Siempre que vengo al Shopping China, la paso bien. No compré nada porque soy un rata. No, mentira. Mañana, mañana voy a tener que desembolsar porque mañana es mi último día y mañana voy a tener que comprar algo. Acá estamos, parada técnica. Me vine a comer algo. Para que lo tengan en cuenta, yo vengo diciendo todo el viaje que comer es muy barato acá. Acá me pedí un plato de carne con arroz. Eso cuesta 15.000 guaraníes. Traduciéndolo al dólar, son 2 dólares. O sea, estoy comiendo por 2.500 pesos argentinos. Ahí me trajeron la ensaladita con la mandioca y en cualquier momento llega el plato. Hay otro tipo de restaurantes si quieren, pero esto es más bien una especie de mercado que está acá a una cuadra de lo que es la aduana. A ver, yo les muestro. Acá hay muchas mesas. Muchas gracias. Ahí va. Ahí me traje el plato. Bueno, como les decía, esto está más o menos a dos cuadras de lo que es la aduana. Este es el plato. 2 dólares. Vamos a comer algo rapidito. Así seguimos con este video. La carne es súper tiernita como en todo Paraguay. Ahí va. Ahí va. ¡Eh! Ahí va. Creo que todos van a estar de acuerdo que estos precios en Argentina ya no se consiguen. Carne con arroz más una ensalada mixta, 2 dólares. O sea, 2.500 pesos todo esto. En Buenos Aires no se consiguen estos precios. Para dar vuelta a la cámara son las 6 de la tarde. Esto es Ciudad del Este casi cuando está a punto de anochecer. No queda ni el loro. Por acá todos los negocios vacíos como ven ustedes. Como sería la otra cara de Ciudad del Este. Son 6 y media de la tarde. En cualquier momento oscurece. Y esto es la parte que nadie muestra. Porque ya los locales están todos cerrados. Y bueno, así es como se ve Ciudad del Este cuando está todo cerrado. Yo creo que es hora de terminar el video. Siempre pido que se suscriban, que dejen un like, que dejen un comentario que eso ayuda un montonazo. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado esta saga de videos por Ciudad del Este.